La denuncia por presunto abuso sexual hecha por un padre de familia de esa institución motivó a que la Secretaría de Educación de Cali lo apartara del cargo mientras cursan las investigaciones respectivas. Nuestra preocupación y obligación es que ningún niño ni niña esté en riesgo y por eso tomamos esa decisión ante la posibilidad de que exista algún hecho que pueda imputarse. Nosotros de todos modos reconocemos el debido proceso. Las quejas ante las autoridades de los acudientes en su mayoría consisten en el pago por actos obscenos y como este rector ya hay otros docentes separados de sus cargos por líos con la justicia. Tenemos por investigaciones de alguna queja que hayan tenido, más o menos 20, incluyendo al rector estamos en 21 docentes que dentro del comité de quejas hemos separado del cargo ya sea porque están investigados ante la Procuraduría, por investigaciones disciplinarias o ante control disciplinario. El INEN es uno de los colegios más emblemáticos y grandes de la ciudad. Noticias del Mediodía quiso conocer reacciones en tal institución, pero dijeron no estar autorizados.